bueno 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 gente del youtube cómo se encuentra este bonito día bueno esta vez un nuevo vídeo para el canal esta vez de case of animatronics la segunda parte vale los acuerdos lo habíamos dejado donde nos habíamos encontrado habíamos abierto la la puerta de seguridad y fuimos a ver dónde estaba friday y pues aquí no lo encontramos bueno he estado viendo más o menos unos comentarios que me ha estado mandando de que creo que no se dio muy bien no se explicó bien la dinámica del bonito sorteo aunque bueno la dinámica sigue para ser breve como les comento si un pequeño nuevo review es de que se van a sortar se va a sortear 10 tarjetas de itunes y tarjetas de google play de 10 dólares ok ese día nosotros ustedes ahorita tienen aquí para suscribirse o sea no hay tanto problema no va a ser una dinámica más nada más es de suscribirse ok el día 8 de octubre se va a cerrar así todo 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 y los suscriptores que están ahí el día 9 se va a hacer un como un sorteo a través de youtube decir o sea si somos 1500 ese se va a sacar a las 20 personas ok y pues bueno de ahí se van a sacar esas 20 personas por los sorteos y a las que vayan ganando obviamente les voy a mandar les voy a mandar mensaje privado para que ya me contacten y pues obviamente para saber si son ellos o no son o no son fake este mismo momento lo voy a hacer y pues en caso de que la tienen una semana para contestar el correo para ver si no son bots o algo así nos tiene una semana para contestar el correo si no lo contestan después de esa semana las tarjetas que van sobrando o sea se va a hacer otro como otro tipo sorteo de ese mismo tipo ok para que ya nada más este escena al pendiente si nos hace suscribirse y todo vale son 20 tarjetas 10 tarjetas de cómo se llaman 10 y 10 de 10 dólares es gracias a bounty ok y pues aquí que dejen sus preguntitas aquí abajo y pues bueno empecemos con este bonito vídeo que nos hemos quedado aquí en la oficina no donde habíamos habíamos abierto aquí si si no me recuerdo ok ok ahora según tenemos que ir tenemos que agarrar el nabal fan pero estaba viendo así unos vídeos sobre que cuando él entra donde nos sobre la puerta de los de los casilleros nos sobre la puerta de los casilleros aquí hay algo porque miren los voy a dar un descuento rápido hay 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 ok ahora nota que pase según en ese lado de donde están los lockers habían tipos notas ok que esas notas que cuando él pasa no sé que mueve que hace que desaparece todo ese tipo de cosas o sea cuando él entra aquí cambia automáticamente todo el el cómo se llama el juego o el momento me entiendo porque según aquí ok tenemos que ir acá según para revisar porque de hecho tenemos que hacer que Freddy o lo que sea se tenga que salir ok va para allá está bien chiquito está bien chiquito ok ok tenemos porque aquí he dicho que he dejado algo algo por aquí 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 les comentaba que cuando pasa vamos a apagar la luz para ver ok según aquí está muy bien según esto nosotros estamos en el lado por lo tanto a lo mejor puede que estén atrás de nosotros según yo que sepa las 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 según 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 es que necesitamos ver dónde está exactamente Freddy para que sepamos porque por ejemplo las regaderas que están aquí Ah, ok, ok, está aquí O sea, va para el V9 Ok Entonces, prende la luz Aquí atrás Según esta es para aquí Ok, estamos bien Después Se tiene que Buscar tarjetas Ah, ok, aquí se tiene que prender la ventilación Si no va el recuerdo Aquí está el Freddy Chingada madre ¿Te acuerdan de ese animatónico? Sí De las tomas de ventilación, pana ¿En la habitación de Ben? ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? ¡Oye! Amigos Ok, nos tenemos que esconder O sea Ok, ok, aquí ya No le entendí muy bien O sea No sé exactamente cuántas animatrónicas hay Ok, o sea Después de ahí Creo que tendríamos que regresar A donde estaba el animatrónico El que sobrevivió El que vivió más que nada Ok Porque yo creo que sepan Nada más hay uno Pero Es que les digo Cada vez que alguien pasa ¿Qué? Nos da uno de sus totes Se escucha No sé si logran escuchar Aquí arribita De los ventiladores No puede ser No puede ser La celular Aquí ¿Cómo? No Ya chingué Ya chingué Es el de los ojitos Ya chingué No me digan Que ahorita Va a agarrar la puerta Me la va a aventar Ok, bueno Vamos ya Ah, su puta madre No mames No mames Es que hay dos O sea El pedo Este se está complicando más Es que O sea No me deja Ni siquiera salir de aquí Está aquí en el pasillo Ok Al parecer Ya me chingó No mames Que pido O sea Bien Es como Le dio Joder Es que no puedo No puedo No puedo No puedo Es que está ahí O sea No me deja Ni siquiera pasar Ya va a ver Está atrás Porque algo así O sea Vi que Vi que decía Este Exacto O sea Bien Había Había visto Que decía Cuidado con los ductos De ventilación Que porque Es donde Te puede Aparecer O sea Vean Hasta el hijo De su pinche madre No puede salir Por aquí El perro Si se acuerda Ah su puta Madre Ok No Chile No tengo No lo de leer Porque Siempre corto Así Ok Ah Que ya me la Deja Cubada Es que Esto puede Abrir Puertas Pero No sé Si Eso Vamos a checar Bien Los ductos Ok No sé Si aquí ¿Para qué Se ocupa Eso ¿Qué pasó? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hace para atrás Hace para atrás No me está dejando Moverno Lo que faltaba Pero Porque si le saco Amiguitos Si le saco Amiguitos Del bloque Está apagando ¿No? Obviamente Están controlados Alguien Parece que Alguien Tiene acceso A nuestra NETWORK Ok Bueno Ahora sí Ya tenemos que Tener cuidado Con el ¿Qué es que se metió? ¿Qué hay aquí? ¿Qué? Pues ya creo que Me mató No podemos hacer Nada Voy a tratar De apagar La luz Ok Perdón 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 Que se escucha Que bueno Perdón No hay manches Sí Tenemos que checar Nosotros estamos aquí Según En este apartamento Ellos están En la parte de aquí Ok Creo que No sé si se escucha Aquí donde estoy yo ¿Eh? Sí Está Está por aquí Creo que está aquí A puntito arriba Vamos a seguir inspeccionando Vamos a seguir inspeccionando Vamos a seguir inspeccionando ¿Qué viene? Ahí está Vale Verga Aquí Es que antes Creo que Les digo Que se podía apagar Esta bonita luz Ok Vamos avanzando Vamos avanzando No sé si se acuerdan Que Que cuando empezamos Es que según yo Esta llave Debo de hacerle Las puertas Estaban cerradas Que no entendí No entendí Fin de usar el correcto Del OSI Para abrir la puerta Está medio perro Este Vamos a darle Hacia acá Todo Uno Dos Sí Sí Creo que Así Creo que Aquí ¿Cómo está? Ahí está 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 Aquí Entonces Tendría que hacer Un poquito Aquí Es que Entre más fuerza La haga Aquí no se puede Voltear Ahora Hacemos Llegamos Esta puertocita Para que no nos vean Es que Está Es una parada Tengo de revisar La computadora Lo que significa Lo que sabía Lo que sabía El virus ¿Qué es? ¿Es un juego? Entonces ¿Quieres que me 通arlo? Puerta Puerta Procresa Ok 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 Ahora 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 ¿Qué es? Origato Origato El Sabe Hablar Origato Traduzcalo Ok Eso es por la lista Que no tiene el iPad Ok Tu no era más fácil Traer un cargador una tarjeta pues bueno gente aquí vamos a dejar este video creo que ya le vamos entendiendo y pues así está la cosa vale gente si les gustó este bonito excelente video compártalo y pues si no les gustó compártelo con la gente que les caiga mal y como se digan que este video no me gustó compártalo dile a alguien que se suscriba aunque no les guste el video o el canal así es esto espero te sigan gustando mis videos y pues ya sabes estate atento del sorteo porque esto se va a poner un poquito interesante ok pues yo soy Juanjo Escobedo y pues nos vemos hasta la próxima vale esto es un chao es un chao